Yo sé, yo sé que es arriesgado, pero lo tengo que decir. Te entiendo, pero todo lo que hagas es por tu cuenta. Si es una trampa, Gustavo, no voy a poder ayudarte. No sé. Qué gusto verte, John. Pasa, por favor, pasa. Gracias. Era mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Acomódate. ¿Un coñac? Sí, por favor. Y cuéntame qué andas haciendo acá en México, ¿eh? Lo mismo de siempre. Investigando, intercambiando información con la policía de México, ya sabes. El cártel de Tijuana y el del Golfo andan muy activos últimamente. Pero tus compatriotas han hecho buenos arrestos. Y han decomisado una buena cantidad de drogas, ¿eh? Están trabajando bien. ¿Qué? Aparentemente están tomando control sobre las cosas. ¿Qué quieres decir con aparentemente? Bueno, decomisan unas toneladas por aquí, otras por allá, pero... Los narcos no se detienen. Siguen buscando nuevos caminos de distribución y formas de llevar la droga a tu país. ¿Sabes algo que nosotros no sepamos? Pues, se diría que... Que tengo cierta información que a lo mejor te interesa. ¿Has oído hablar de Leonardo de la Lama? Un millonario mexicano que está utilizando su yate para transportar droga. La traen de Colombia a Estados Unidos. Según me dijeron, va a ser una transacción importante mañana en Miami. No me digas que tu eficiente agencia no se ha dado cuenta de esto. Están a punto de inundar el este de Estados Unidos con dos toneladas de cocaína. Y ustedes ni cuentas, ¿será? No somos tontos, Antonio. Por supuesto que ya estábamos enterados de eso. Nos faltan atar algunos cabos, pero acá a Leonardo lo tenemos perfectamente identificado. De hecho, tenemos a uno de nuestros agentes infiltrado en ese yate. Tarta, aquí están transcritos los archivos más importantes. Ya los narcos de Miami no van a encontrar nada. Digo, si es que les da por revisar la computadora. Chido. Otra cosa. Quiero que sigan con el negocio de los coches. Cualquier cosa, yo los llamo de Miami a ver cómo van las cosas. Órale, no hay problema. Oye, mira, aquí tengo, por ejemplo... Hola, mi amor. Hola, Tarta. ¿Vienes? ¿Cómo está? Creo que vienes por acá. Lo que pasa es que pasé a comprar unas cositas y quise pasar a saludarte. Pues qué bueno. ¿Ya terminaste? No, mi amor. No, voy a trabajar hasta por la noche. Pero si quieres, apenas salga, voy para la casa. Y no hagas de comer, ¿eh? Porque voy a llevar una sorpresita. ¿Me parece? Me parece excelente. Bye. Bye, Tarta. Bye, mi amor. Que estés bien. Suerte, ven. Bye. Oye, Gus, no, mira, no es por nada, pero quería hacerte una pregunta desde hace tiempo. Dime. ¿Qué onda con Verónica, eh? Digo, sé que hace cinco meses que no la ves, pero me refiero en tu corazón. La extraño, Tarta. La neta es que... Sí la extraño. Digo, Inés, es la mujer que cualquier hombre desearía tener, es amorosa, es la paz que me da, es la tranquilidad que siempre había buscado, pero hay algo que me hace falta. Es... Es ese amor tormentoso, es verla, es amarla, es hacerle el amor, es... Con decirte que a veces ni duermo pensando en ella. Hace falta, ¿eh? Como te digo, no se trata de decomisar la droga, ni de meter en la cárcel nada de la lama. No. Nuestro principal objetivo es seguir al cargamento e identificar el grupo que va a distribuir la droga. Como tú dijiste, no se trata nada más de un embarque, sino de una nueva vía de acceso al mercado norteamericano. Ya viste que no somos tan inútiles como tú piensas. Jamás pensaría eso de ustedes, John. No, no, yo meteré esta información y quise pasártela al costo, pero... Me vi inocente, ¿verdad? Oye... Y supongo que lo de Scorpión también lo sabes. ¿No? Scorpión. ¿Qué es eso? ¿De veras no has oído hablar de él? Ni una palabra. Bueno, en realidad no me extraña. Scorpión es el jefe de una organización que se mueve entre las sombras. Mucho más que un cártel. Mucho más de lo que nadie se puede imaginar. Y... ¿Qué me puedes decir de él? Pues no mucho, la verdad. Lo único que sé es que va a subirse ese yate en Miami. Si lo capturas, John, va a ser un gran triunfo para ustedes. Pero necesito tener más datos acerca de él. Con esa información tan vaga, no puedo hacer nada. Pues yo, la verdad, por desgracia es todo lo que te puedo decir. Pero oye, se me ocurre una cosa. ¿Por qué no vas a ver al comandante Martínez de la brigada Omega? Él debe saber más sobre Scorpión. Habla con él. O sea, a lo mejor quiere colaborar con ustedes. Nos diste tres nombres, ¿no? Y resulta que ninguno de esos tipos colabora contigo en tu negocio. Ah, se me olvidaba. Dos de ellos están fuera del país, ¿cómo ves? ¿A quién le quieres ver la cara de estúpida? Te ofrecí protección a cambio de hombres, de carne y hueso para que yo pueda encarcelar. ¿Con quién crees que estás tratando, eh? Por última vez. ¿Quiénes colaboran contigo? No puede ser. De veras estás fregado tú, Fernández. ¿No entiendes? ¿No entiendes que si no te quieres podrir aquí en la cárcel, tienes que colaborar con nosotros como niño bueno? Ahora que también tenemos un programa de testigos protegidos, ahí podríamos protegerte a ti, podríamos proteger a tu familia, nos podemos mandar fuera del país. ¿Me van a matar? ¿Ahora me saliste chillón? Ayúdeme, ayúdeme, por favor. Es lo que te estoy diciendo, te estoy ofreciendo un plan de ayuda para tu familia, pero no me quieres entender, no me haces caso. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo este imbécil? Vamos, chino. Perra infeliz, ahora sí me vas a ayudar a salir de aquí, ¿verdad? ¡Suéltala! ¿Qué fue lo que me dijiste, maldita? Que iba a pasar muchas noches en la cárcel, pero no contigo, ¿verdad? Dispáralo, Esteban. Ay, miren quién está aquí, el padrote de la perra esta. ¡Suéltala! Dispara, te estoy diciendo que dispares. No, porque si, si Esteban dispara, tú te mueres, y Esteban no quiere que tú te mueras. ¿O no es verdad, Esteban? Es lo que te digo, Esteban, es lo que te digo. Quiero un carro, quiero un carro en la puerta, y que se me siga, la mato. Esteban. Si no, que le traigan un carro. Por favor, disparale, este tipo de todas formas me va a matar, no va a servir a... ¡Ya cállate, Verónica! ¡Si no quiero un carro en la puerta, ahorita! ¡Ya! Voy a salir. ¿A dónde crees que vas a ir, estúpido? Tú no vas a poder llegar ni siquiera a la puerta cuando alguna gente te dé un tiro en la cabeza, ¿que no entiendes? Voy a salir. Dile a tu gente que si veo un solo movimiento, esto va a terminar en un funeral. Estás equivocando, Fernández. Nadie dispare todos para atrás. Dispare, Esteban, yo sé lo que te digo. Ya mejor suéltala, ¿no? ¡Que dispares! ¡Yo sé lo que estoy diciendo! Hazlo, Esteban. Ya ves, niña, es inútil que sigas insistiendo. Esteban parece que no va a... ¡No! ¡José Salvador! ¡Oh, John! Me da mucho gusto verte. Hasta que me hiciste el honor, ¿eh? ¿Y qué? ¿Desde cuándo llegaste? No creo que me voy a estar en su culpa. ¿Le dejo la carta? Un tequila nada más, por favor. He estado viniendo a México casi cada cinco días. Ya sabes cómo es este trabajo. Eso quiere decir que andas tras algo grande, ¿verdad? Igual que tú, supongo. Como siempre. Sí, como siempre. A ver, cuéntame. Para ser claro, Chepe, necesito información. Tú sabes que la información cuesta, ¿no? ¿Qué pasó con la política de intercambio de información entre los países vecinos? Durante los últimos años es exactamente lo que me he estado preguntando. ¿Qué pasó? Información con información se paga. ¿Te parece? Ahora sí, ya nos estamos poniendo de acuerdo. Ándame de escorpión.